Muy buenos días hermanos que Dios los bendiga les habla el pastor Ernesto Vidal desde la ciudad de Toronto Canadá la iglesia la casa de oración de prayer house en inglés estamos muy contentos tenemos un hermoso día soleado aquí aunque con temperaturas bajo cero bueno no estamos bajo cero creo que estamos en o si creo que estamos por ahí por menos dos por ahí pero aquí hace calor dentro de la casa vamos a continuar la segunda parte del tema de orgías estuvimos viendo el tema de orgías de Gálatas 5 19 al 21 y decidí como les dije enseñar acerca de orgías de otro punto de vista una orgía tácita que no nos hemos dado cuenta que es la orgía de información en las que estamos siendo inmersos estamos siendo obligados a comer a consumir este y estamos siendo deshumanizados al consumir esa orgía alguien no está nos está dictaminando cómo vivir cómo hacer qué hacer qué dejar de hacer qué valores dejar y así esto es a través del televisor nuestro ordenador en nuestros teléfonos a través del facebook a través del whatsapp a través de toda la media y llegamos a la conclusión de que estamos viviendo los últimos días y este y leímos según de timoteo 3 13 donde el apóstol pablo le habla a timoteo y le dice que a los en los tiempos finales se van a vivir tiempos peligrosos difíciles y le da las características de los seres humanos para este tiempo y eso es lo que estuvimos leyendo eso es lo que vamos a hacer hoy hoy también vamos a ver el tema las consecuencias de de comer de esta información de esta orgía de información ha traído consecuencias para nuestra sociedad ha creado el clasismo que no es nada nuevo en nuestra sociedad en el perú fue heredado creo que latinoamérica fue heredado de los españoles que crearon clases sociales pero vamos a ver qué es lo que dios dice que es lo que dios espera que tú hagas como cristiano esta predica va dirigida a mi país va dirigida a mi familia va dirigida a mis amigos va dirigida a toda la iglesia porque creo que no nos hemos dado cuenta que estamos siendo afectados por algo bastante fuerte alguien nos está adoctrinando y nos está robando de nuestra humanidad y no nos hemos dado cuenta pues hoy lo vamos a ver a la luz de la escritura y vamos a orar te voy a pedir que donde estés inclines tu rostro vamos a orar pedirle a dios que que la palabra la semilla de la palabra tome lugar en tu corazón padre te doy gracias en el nombre poderoso de jesús por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra te pido prepares la tierra señor prepares la tierra en los corazones de mis hermanos de mis amigos de todas las personas que hayan entrado aquí a esta iglesia porque este es el medio de la iglesia a través de este medio estás tocando tú con tu presencia gracias espíritu santo eres bienvenido a nuestra predica te pedimos hagas y convenzas como tú quieras mientras predicamos mientras oramos te damos gracias por lo que hiciste la semana pasada te damos gracias porque hay dones moviéndose y te damos toda la gloria a dios por todo lo que vayas a hacer el día de hoy en el nombre poderoso de jesús amén amén te voy a pedir hermano que tomes tu biblia un papel y un lápiz porque vamos a leer mucha biblia yo puedo decir muchas cosas pero lo importante lo que dios dice pablo decía ser imitadores de mí como yo de cristo si el pastor dice cosas que dios dice vale la pena y si no deséchalas ha habido una consecuencia ha habido un fruto de comer de estar inmersos en esta información esta orgía de información que nos está deshumanizando y ha habido un fruto que ahora lo vamos a ver se llama familias con niños mimados las clases sociales han creado niños mimados y es una de las cosas que vamos a ver entre el daño del clasismo el clasismo es prejuicio es heredero el clasismo es heredero del racismo y dios es muy claro en cuanto a que él no hace excepción de personas sin embargo mi país al que me me dirijo porque he visitado varios países pero en el mío he crecido me di cuenta que yo había sido una de esas víctimas de crecer en familias donde hay niños mimados yo al hacer este estudio que después lo voy a poner al final en voy a tratar de buscarlo en los en los en pdf en lo que sea se los quiero poner porque vamos a estar poniendo vídeos de lo que hacemos lo que sucede en uruguay lo que sucede en concla en concal en playa del carmen lo que el trabajo que estamos haciendo allá en manzanillo en en diferentes lugares ahí en el perú y quiero que que veas lo que se está haciendo pero quiero también ponerte estudios que te puedan servir que van a simplemente complementar lo que estamos enseñando vamos a hablar del significado de la palabra pituquería que viene del tema del clasismo hemos entrado también en una orgía de pituquería hemos copiado cosas de otros países y ha creado problemas y lo vamos a ver a la luz de la escritura en nuestra sociedad yo hablo de mi país si bien no tengo vergüenza cuáles cuáles han sido mis raíces crecí en un complejo habitacional que hizo el presidente fernando el aún de terry que ya no está con nosotros el arquitecto y creó las unidades vecinales ahí en el cercado de lima muy hermoso ya no es lo mismo hoy pero en la época que yo crecí disfrutamos mucho eso y quería ir a y dios me llevó a mi niñez y quería ver cosas de cómo para ver cómo nos hemos deshumanizado no si tienes hermanos hermanas familias tíos primos y la excusa del kobe pero antes del kobe ya no había una relación por razones x quizá estés perdiendo quizá te estás deshumanizando quizá el enemigo quiere parar eso él usa la división para parar las cosas o entorpecer poner tropiezo a las cosas que dios quiere hacer y por eso está esta información que es un estudio que ya lleva dos semanas este y yo le he pedido a dios que me guíe he encontrado cosas muy interesantes que me gustaría que tomaras nota y te las vengo a traer con mucho mucho respeto mucho cariño con mucho amor este no considero que yo sea el mejor predicador el más elocuente pero no pierdas la línea eso no es importante si hubieses tenido un predicador como moisés pues aquí seríamos dos harón traduciendo y yo tratando de hablar que son dios nunca se ha enfocado en el vaso nosotros solamente somos vasos aquí yo no vengo a que veas que tan buen predicador o pastor soy realmente no me importa eso lo sabe dios y eso lo sabremos al final de los días lo que es importante es que tú recibas la palabra de dios y la escuchas y la pongas por obra porque si no la puedes por obra estás actuando neciamente dice la escritura entonces porque un carácter sin afecto natural sin amor segunda de timoteo 13 3 perdón segunda timoteo 3 del 1 al 3 te explica lo que te dice lo que pablo le dijo a timoteo dice pero debes saber esto le está hablando a timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán sin afecto natural afecto natural amor los inicios de tu humanidad tu génesis con amor el amor de dios y de pronto alguien se robó el amor como lo hizo vamos a leer un poco de lo que es el carácter sin afecto natural para poder saltar a los otros temas a perder el afecto natural es perder toda sensibilidad humana ya no te importa el dolor de otros ya no te interesan las relaciones con otros ya los amigos no tienen valor el afecto natural es el amor a los padres a los hijos a los hermanos a los abuelos a la familia al ser humano en sí porque se pierde el afecto natural vayamos a romanos 1 28 ahí lo vamos a ver y la respuesta la encontramos en la misma escritura en romanos 1 28 y dice y así como ellos tuvieron a bien no tuvieron a bien reconocer a dios así como la gente desechó a dios dijeron no necesitamos a dios lo que se acaba de hacer en el gobierno en mi país no queremos biblia ya no vamos a este juramentar bajo una biblia ni ni bajo el cristo no creemos en dios suceden cosas y te vas a dar cuenta en base a lo que dice la escritura romanos 1 28 estoy leyendo la versión latinoamericana y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a dios dios los entregó dios a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen o sea cuando el ser humano decide poner de lado a dios que desde los inicios de la humanidad dios estuvo ahí y dependemos de él jesús dice sin mí nada pueden hacer dios automáticamente cuando el ser humano decide quitar a dios de su hogar quitar a dios de la política quitar a dios del gobierno quitar a dios de su familia quitar a dios no lo necesito yo soy ateo no creo dice la biblia que dios entrega a esta gente a una mente depravada en la otra versión dice una mente reprobada depravada ¿ok? para que hagan lo que no conviene eso se aplica a muchas cosas que tú vas a ver y hacen cosas completamente deshumanizadas porque su mente ahora está depravada te llama la atención lo que está sucediendo en mi país y en el gobierno que millones de personas se están muriendo y las tonterías de una mente depravada que eso es lo que está hablando nuestros presidentes y dirigentes y senadores, diputados, lo que sea lo que hay en mi país, no lo sé no soy político están actuando bajo una mente depravada por eso la gente se sigue muriendo ¿ok? entonces la fuente del afecto y el amor es dios quitas del lado a dios quitas del lado el amor entonces yo escuché a espíritus inmundos hablar demonios hablar cuando se manifiestan las iglesias y decían cosas como como yo les hago creer que es dios yo les hago creer que es amor ha convertido el amor en lascivia pero la biblia también te dice cómo saber cuando es amor bueno, te dice que el amor no deja de ser no es que amas a una persona hoy día y mañana ya no la amas por eso yo llegué a la conclusión que yo no había amado a nadie suena duro ¿qué le pasó? usted era un deshumanizado bueno hermano el mismo dios dice que somos naturaleza caída deshumanizada y dice que no somos buenos el que dice que es bueno porque no le hace daño a nadie ese está peor ese está más deshumanizado todavía está ciego por eso la posición en dios no es escalar en clasismos después vamos a ver de dónde sacas tu clasismo te engañaron se llama el engaño de las riquezas y no es que dios no quiere que tengas dinero es que simplemente hay alguien interesado en levantar tu carne como lo levanta con cosas con autos con casas con ropa fina yo compro ropa con dos criterios que sea buena y si tiene marca mejor pero si no la tiene y si me gusta pero nunca compro cosas de marca que no me gusten ¿por qué? porque estoy comprando porque alguien me quiere vender algo no porque a mí me guste si a mí me gusta y tiene marca que bueno dios quiere que tú tengas lo mejor sus planes son de bien y no de mal la riqueza no es un problema porque si la riqueza fuese un problema nuestro dios es rico el oro y la plata le pertenecen a él entonces nuestro dios tendría un problema la riqueza no es un problema el amor a las riquezas es el problema tú puedes tener riquezas y dejarla pasar y bendecir a otros que es el propósito que dios tiene para su iglesia para su pueblo el problema es cuando cumulas y que el problema es cuando te conviertes en un clasista en un pituco que tiene que ser mejor que el resto aunque no lo eres realmente eso muestra realmente quienes somos Jesús dice bien claro que él nosotros debemos copiarlo a él aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón o sea él está diciendo y Jesús vino pobre si se hizo pobre se hizo hombre porque no si llegaba de otra manera todo el mundo lo iba a aceptar pero tú crees que alguien se iba a rifar mientras él estaba en la cruz un trapo sucio si él estaba mal vestido si Jesús estaba mal vestido todo como los pobres en la calle hecho un desastre porque para muchos eso es humildad no, no lo es como es que los soldados romanos estaban rifándose con muchas ganas de ganar la rifa las ropas de Jesús es que no eran cualquier ropa hermano eran las ropas de un rey entonces mira hay dos fuerzas moviéndose hay dos fuerzas moviéndose y yo quiero que que las veamos 1 Timoteo 3.16 hay dos ministerios dos misterios moviéndose y este debemos entender eso para el se está moviendo el misterio de la piedad ¿no? dice es indiscutible 1 Timoteo 3.16 grande es el misterio de la piedad del piadoso de tal manera amó Dios al mundo tuvo piedad de nosotros estábamos muertos al pecado y nos íbamos al infierno y el ministerio de la piedad de Jesús él fue manifestado en la carne Dios se hizo carne se hizo hombre vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria hablando de Jesús es el el misterio y el trabajo de la piedad pero también hay este el misterio el misterio de la iniquidad que ya se está moviendo y eso lo vemos en el segundo de Salonicenses 2.7 y apunta porque no vamos a tener tiempo muchas cosas tenemos que hablar dice porque el misterio de la iniquidad ya está en acción iniquidad iniquo piedad Jesús piadoso ok solo que aquel que por ahora lo detiene lo que detiene el misterio y el trabajo de la iniquidad del trabajo del enemigo que es príncipe de este mundo somos nosotros y el espíritu santo somos la iglesia por eso cuando los demonios se manifiestan en la iglesia baja el espíritu santo y hay una confrontación y la iglesia empieza a orar y eso lo detiene no puede avanzar más no puede destruir a la gente no los puede matar no puede hacer absolutamente nada porque la iglesia que cree la iglesia que cree en un Dios todopoderoso en un Cristo vivo lo está parando y mira lo que dice porque el misterio de la iniquidad iniquidad iniquo maldad ya está en acción solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta él mismo sea quitado de medio recuerda el espíritu santo va a ser quitado la iglesia va a ser quitada del medio y entonces esto se va a volver un pandemonio impresionante debemos entender eso para entender qué es lo que te estoy hablando qué es lo que te estoy diciendo quién nos está deshumanizando hay gente en las iglesias que no cree que el diablo existe otros no creen que el espíritu santo existe van a la iglesia simplemente porque tienen comezón de oír bueno si quieres saber y no de de mi boca comunícate con la gente de nuestra iglesia y pregúntale si el espíritu santo no descendió muchas veces y pregúntale si también los espíritus inmundos no descendieron y no solo descendieron sino hablaron nosotros los pastores sabemos muy bien lo que se viene y lo que se viene es un fuego un movimiento una lluvia del espíritu santo para la iglesia pero también el enemigo ha empezado a moverse como la iglesia no cree porque para el que cree todo es posible por lo al revés para el que no cree nada es posible si tú no crees en la existencia del enemigo contra quien peleas te está haciendo pedazo está destruyendo nuestro país y nadie sabe de dónde le están cayendo las piedras pero la iglesia sí sabe porque la palabra te lo indica vivimos en este tiempo cuando las aberraciones son cada vez mayores y nos impresionan menos ahora que están muriendo miles de gente en mi país la gente ya se está acostumbrando que se le muero al costado o que la gente esté tirada a basura estamos habituándonos a perder toda sensibilidad se impone el interés económico por encima de todo el amor a las riquezas no las riquezas el amor a las riquezas estropea los mejores amores el afán de dominio pisotea los valores más elementales que protegen a una sociedad de la descomposición y la corrupción definitiva en mi país hay corrupción porque no hay valores morales porque no hay valores éticos ok vamos a hablar de esta lacra que nos ha perseguido por siglos en mi país no podía hablar de los otros países aunque he visto en otros países el clasismo y el daño social que el clasismo le está haciendo a nuestras naciones de países que se hacen llamar cristianos y tienen crucecitas por todos lados y virgencitas en todos los parques y están haciendo un daño tremendo a su sociedad tratando de ser y pretendiendo ser algo que no somos y que Dios no espera que seamos significado de clasismo es el prejuicio ahí donde estás di conmigo el clasismo es prejuicio y discriminación di conmigo el clasismo es discriminación basados en la pertenencia o no a determinadas clases sociales de la discriminación clasista son víctimas di conmigo el clasismo trae víctimas quienes ocupan una determinada clase social clase baja clase media clase alta el clasismo es un fenómeno heredero del racismo el clasismo no es otra cosa que racismo te voy a este llevar poco a poco a lo que puse aquí eh significado de se ha generado y en mi país todo el mundo quiere ser un pituco todo el mundo quiere andar con anteojos de marca y no tiene nada de malo puedes ponerte la ropa y los anteojos que tú quieras y manejar el auto que tú quieras Dios te quiere enriquecer aunque realmente la comparación de la riqueza en mi país no tiene ni punto de comparación en la riqueza que Dios le dio a muchos hombres en la Biblia mira a David y mira a su hijo y te vas a dar y te vas a dar cuenta y si no has leído lee hermano por eso no sabes y piensas que pobreza va en relación a ser humilde no si los planes de Dios son de bien y no de mal te quiere bendecir financieramente Dios claro que sí yo soy tu Dios le habló Dios a los judíos quien te da la capacidad de hacer riquezas son palabras de Dios al pueblo judío yo soy tu Dios no Harvard no la Universidad de Lima no los estudios estoy diciendo que los estudios son malos no a Dios le agrada alma conciencia es bueno que te prepares pero si no te puedes preparar no te sientas de una clase menor párate y di soy un hijo de Dios ten identidad de quien eres cuando viniste a Cristo y él dijo yo soy tu Dios quien te da la capacidad para que hagas riquezas con el propósito de que se cumpla mi pacto contigo viste Dios no te da las riquezas para que tú te creas superior al resto y pisotees al resto y basures al resto Dios te da la capacidad de las riquezas para cumplir un pacto con él ¿cuál es el pacto? transfiere de generación en generación mi palabra enséñales a tus hijos quien soy yo enséñales a tus hijos el evangelio y la palabra entera enséñales a amar a su Dios y respetar a su Dios y también a su prójimo enséñales a amar a su Dios y también a su prójimo a su prójimo que ven a su hermano al que ven y a su Dios al que no ven porque si no lo haces eres un hipócrita somos unos hipócritas eso es lo que dice la escritora hipócrita ¿cómo puedes amar a Dios al que no ves cuando no amas a tu hermano al que ves? ¿el clasismo es amor de Dios? no el pretender ser un pituco y mejor que el resto es amor de Dios vamos a ver pituco diccionario persona que pertenece a una clase social alta y da muestras de ello en su vestimenta y aspecto exterior o sea según el diccionario el pituco el clasista la pituca es mejor que el resto por su vestimenta y su aspecto exterior vamos a traducir eso si es blanquito y camina en carro de lujo y ropa de marca y zapatillas Nike que aquí son como las batas en Lima son las más baratas pero así de fanfarrones somos entonces todo el mundo quiere las zapatillas y no interesa como las consiga si aunque sea robadas o simplemente copiadas ok pero esto no va con lo que dice Dios la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas después vamos a ver otras cosas el clasismo yo había traído vamos a ver acá está sí acá está vamos a ver porque quiero que veas la consecuencia de este hijo del clasismo la pituquería los hijos mimados quiero que veas el fruto porque en las cosas cuando la Biblia dice por sus frutos lo conoceréis hay frutos que vienen de Dios hay frutos que no vienen de Dios y debemos los cristianos saber qué frutos llevamos yo me di cuenta que vengo de una familia de mimados y le doy gracias a Dios que me ha sacado aquí y yo haya tenido que limpiar desde pisos cocinar también fui supervisor del aeropuerto y por 10 años y ahora soy pastor o sea gracias a Dios conozco el valor de las cosas pero los hijos mimados no conocen el valor de las cosas y quieren más ok yo le llamo el efecto pituco en el Perú ok de los niños mimados de una orgía clasista de pituquería en la que se metió fue inmersa nuestra sociedad y tú vas a ver las diferencias en mi país en algunos lugares parece que ha caído una bomba y hubo una guerra y otros lugares son hermosos y lindos y a nadie le interesa que eso cambie pero como una enfermedad va alcanzando a la mayoría la pobreza está alcanzando a la mayoría en mi país y vas a ver bíblicamente vamos a verlo porque significado de pituquería actitud de quien pretende di conmigo pretende pretender es mentirse a sí mismo ser elegante o distinguido eso lo dice la diccionario no lo digo yo ilustre pretende ser mejor que el resto porque al ponerse arriba se ve mejor que lo que están abajo o sea las personas tratan de subir tratan de subir para verse elegantes distinguidos e ilustres Jesús vino y está sentado a la diestra del padre ahora y es ilustre es elegante es distinguido y no necesita basuriar a nadie te doy un ejemplo de estos aspirantes a pituquería porque después vamos a ver si realmente somos distinguidos vamos a ver si realmente somos elegantes sabes como me doy cuenta que no eres elegante ni yo tampoco cuando peleamos eso quiere decir que a veces tenemos la máscara el traje de elegantes pero cuando peleas se te sale todo el mercado ilustre por supuesto el aspirante a pituquería aprende que existen siete pimientas wow para ocasionar una conversación y la oportunidad de basuriar y minimizar a otros para verse diferente elegante y distinguido si yo te pregunto ahora ¿sabías que en la cocina filipina hay un plato que se llama papaitan ese es el nombre se llama papaitan porque nosotros yo soy un pastor distinguido mi hijo y mi esposa somos pitucos distinguidos entonces vamos a restaurant filipinos y comemos papaitan y tú me contestas ay no sé que es papaitan pastor y yo te digo ¿cómo no vas a saber ignorante? pastor ¿qué nos está tratando de decir? bueno si tú eres muy conocedor si tú eres muy fino muy distinguido muy ilustre o realmente eres un huachafo o una huachafa lo cristianamente a hacer es lo siguiente ¿cuál debería ser la actitud cristiana? vamos a verlo poquito a poco sería edificar a otros que si yo sé que existen siete pimientas te voy a invitar y te voy a decir sabes que estaba tan rico ese plato con las siete pimientas que te voy a invitar a mi casa te quiero enseñar a cocinar ¿te gustaría hermano que te enseñe a cocinar con las siete pimientas? y este un poquito como que te quiero enriquecer vamos a leerlo vayamos ve conmigo Filipenses 2 4 al 5 Filipenses 2 4 y 5 Filipenses capítulo 2 versos 4 y 5 mira lo que dice esto por eso el diablo vino y te dijo hay 10 mandamientos y la gente por siglos y siglos 10 mandamientos que la mayoría ni siquiera lo sabía pero el mandamiento es un deber y mira lo que dice Filipenses 2 del 4 al 5 dice cada uno cada uno debe le está hablando al pueblo de Dios te está hablando a ti que entraste hoy que te hace llamar pueblo de Dios dice cada uno de ustedes deben velar debe velar debe cuidar no sólo por sus propios intereses no sólo por su propio crecimiento no sólo por su propio conocimiento sino también por los intereses de los demás eso es cristianismo lo otro lo otro es pituquería barata es quererse ver mejor que el resto cuando no lo somos te lo voy a volver a leer porque a lo mejor ay pastor de qué biblia sacó eso debe ser la biblia mormona porque yo nunca había escuchado eso bueno Filipenses 2 del 4 al 5 cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses no egoísmo sino también por los intereses de los demás 5 la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús wow ese es Filipenses 2 4 5 ok vayamos a Romanos 15 2 para si usted dice no esa es la interpretación suya de la biblia a mí me gusta hacer clasista a mí me gusta hacer sentirme mejor que el resto es total yo soy diferente yo tengo el pelo rubio los ojos verdes este ahora están morados eh dime una cosa y voy a usar una palabra bien dura y yo soy medio transparente y a veces le digo señor me hubieras puesto medio brasilero porque no puedo ni ir a la playa pero sabes que me di cuenta que no puedo cambiar nada de eso por más cremas que me pueda poner tú sabes por qué Dios creó las razas para probar el corazón de los hombres tú sabes por qué Dios creó gente rica y también dijo los pobres lo van a tener entre ustedes para probar precisamente tu corazón para que entendieras que eres naturaleza caída que tienes muy feo corazón es ahí donde se ve la gente es ahí en estas situaciones dime ¿el chino se puede hacer rubio? sí ahora vas a ver los coreanos que cantan se ponen pelos rubios perdón eso es propio del problema que le hemos ocasionado yo no quiero ser rubio me encantaría ser moreno pero no puedo cambiar nada por más que me tiro a la playa no puedo termino todo enronchado ¿por qué somos tan ignorantes y tratar de ser lo que no somos pituquería huachafería cuando realmente no podemos cambiar absolutamente nada de lo que somos será esa es la razón por la que Dios dice confórmese usted con lo que tiene con lo que es bueno, veamos Romanos 15.2 cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo edificarlo viene de edificio de que yo debo agradar a mi prójimo de tal manera que lo voy a levantar como un edificio no, hoy en día hay gente que tiene sus edificios y sus hermanos bien viven en cuartuchos esa deshumanización y con excusas porque todo el mundo tiene excusas el problema es que en el día que estés frente a Dios no vamos a tener excusas y el Señor te va a decir ¿por qué dejaste que tu hermano estuviera tirado en un cuartucho que no se puede ni caminar y tú tenías tremenda mansión de 5 o 7 pisos es que me van a manchar el piso cuando nos dimos cuenta que en nuestra iglesia habían problemas de control yo le dije vaya a la casa de los hermanos de control a ellos que no quieren que los abracen abracenlo dígale yo te amo dele beso dígale hermano présteme su cama porque quiero saltar porque hay un problema en la iglesia vemos los problemas y no hablamos por eso te dije que Dios le dice al profeta levanta tu voz como trompeta dile a mi pueblo su rebelión dile su pecado dice ahí a 58 yo no espero que la gente me ame por lo que estoy diciendo pero Dios me ama y es más que suficiente Él es la fuente del amor y yo voy a seguir hablando porque es lo que Dios dice que yo tengo que hacer no solo para ti para mí también ¿no sabes cómo he aprendido yo trayendo estudios que los voy a poner ahí para que los veas en cuanto a los hijos mimados y el daño que le hemos hecho y la consecuencia de tener hijos mimados que algunos todavía no han salido del nido siguen estando exactamente en el mismo nido y ya casi están de salida en sus vidas mira consecuencias de la pituquería consecuencias de esta orgía de este clasismo mira número uno ayuda aumentar el índice de criminalidad corrupción porque fomenta el amor al dinero Satanás solo tuvo que crear unos cuantos de generación en generación que se creyeran mejor y el resto los iba a seguir porque querían eso es bueno eso es bueno no es lo que pasa hoy en día Satanás manda un negrito a Perú con esos pantalones jean que se les ve el trasero y se les ve el calzoncillo y en unas semanas ves un montón de negritos con pantalones y no solo negritos con pantalones iguales un Perú que es el país de las copias es el paraíso de las copias en mi país este es donde se copian los mejores dólares los mejores euros los pesos chilenos hay una avenida hay una avenida entera que se llama Sángaro donde puedes obtener falsos diplomas certificados licencias de todo tipo de conducir hasta el DNI que es el documento de identidad por 500 dólares te puedes hacer un cirujano con diploma y con firmas y sellos de la Universidad Cayetano Heredia o de la San Marcos esto lo ha creado precisamente ese sector pituco tonto huachafo que porque tener no tiene nada de malo tener casa auto dinero cuentas de banco no tiene nada de malo sabes lo malo es que tú nunca dejas crecer a otros ni ayudas para que crezcan eso es lo malo yo me preguntaba señor por qué el rico se fue al infierno y Lázaro no no era porque tenía dinero era porque salía todos los días y veía un hombre que estaba lleno de llagas que los perros venían y lamean sus llagas y nunca hizo nada al respecto pero eso solo sucede en la historia bíblica no sucede en mi país bueno mi país ha retrocedido 10 años financieramente hay más pobreza y vienen consecuencias tremendas Dios está enojado con mi país y no hay iglesia que se levante y llame masivamente a la gente no hacer marchas sino arrodillarse y empezar a pedir perdón por todo lo que hemos hecho con nuestro clasismo y nuestra división y sabes por qué porque en la iglesia también hay clasismo hombres sentados sepulcros blanqueados con su ropita hermosa y sus tremendos anillos y sus varitas y sus cositas bonitas en la cabeza le preguntan a un sacerdote por qué no pueden sacar un pedazo de oro de esas imágenes que tienen y darle de comer a ese pobre que ya tiene semanas afuera sin comer y sabes lo que contesta un deshumanizado que dice representar a Dios dice las reliquias de la iglesia no se tocan no es algo similar a lo que dijo el presidente Zagatti al ver que mueren millones de personas y dice no no se van a vacunar solo los ricos que tienen plata tienen que ser todos por igual o sea que se sigan muriendo y no estamos deshumanizados ¿quién nos enseñó eso? ¿ok? entonces crea corrupción eh Mateo 624 no sé si pueden ir conmigo a ver dónde está perdón vayamos perdón vayamos 1 Timoteo 610 tengo tanta Biblia y vamos a leer Biblia apunta 1 Timoteo 610 este mira lo que dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero no el dinero el cual codiciando di conmigo codiciando el dinero no se ama y no se codicia se cumple con Dios y se espera en Dios para que Él me bendiga en el Perú en Canadá en los Estados Unidos en Europa es el mismo Dios Perú no tiene un Jesús hecho en China ni el Espíritu Santo copiado en Asángaro Perú tiene un Cristo vivo que es el Dios Todopoderoso creador de los cielos y de la tierra y se mueve y bendice a todo aquel que hace su voluntad el problema del Perú y la pobreza del Perú es que la mayoría de la gente incluyendo la iglesia no está haciendo la voluntad de Dios y Dios bendice al que hace su voluntad y va a entrar al reino de los cielos solo aquel que hace la voluntad del Padre y aquí Dios está diciendo si hay tanta corrupción en mi país es porque hay amor al dinero si hay tanta mentira porque imagina tener que vacunar a 33 millones de peruanos es millones de dólares hay corrupción a costas de qué de la muerte de la gente porque a raíz de todos los males incluso las muertes en el Perú es el amor al dinero el cual codiciando algunos no todos se extraviaron de la fe por eso vas a ver en el Perú que quitaron dijeron no, no nos conviene y nadie dijo nada quitaron la Biblia quitaron un crucifijo ahí bueno, Jesús no tiene foto ya te dije pero dijeron no queremos a este Dios aquí bueno, ahí es cuando más muertes han venido y se extraviaron de la fe y los que alrededor critican y hablan de lo que no saben y supuestamente son creyentes no dijeron absolutamente nada porque son una manga de cobardes porque van a perder su trabajo porque los van a querer puritanos por eso yo sin querer hacer propaganda política voy a votar por este hombre López Aliaga porque tiene principios aparentemente morales tiene dinero pero dona y da eso es lo que es un cristiano da y se os dará si usted no da nada por eso está pobre o infeliz y fueron traspasados de muchos dolores mira o sea cuando tú amas al dinero y lo codicias te extravías de la fe y eres traspasado de muchos problemas muchos dolores cuando nosotros entendimos este principio hace muchísimo tiempo y Dios nos ha bendecido muchísimo y por eso queremos dándole la gloria a Dios bendecir a otros y lo estamos haciendo mi esposa mi hijo y yo dormimos como tres marranitos en la noche yo nunca veo a mi hijo caminando no puedo dormir papi ni mi esposa ah mira no duerme como una marranita y su ronquido pues solamente lo sé yo y bueno tengo que traducir esa lengua ¿no? y yo también entonces es el amor al dinero y Dios quiere que tú sepas que si tú le tienes amor ¿sabes? ¿sabes cómo sabes que tienes amor al dinero? ¿sabes cómo sabemos? cuando no lo sueltas cuando eres devoto de la virgen del puño cuando ves que la gente se está muriendo y lo sabes que está muriendo y tú dices no y si me falta a mí y si me falta a mí eso es indicativo de que tú no confías en Dios confías en ti entonces el dinero lo puede hacer el dirigente y Dios bendice al dirigente con su trabajo con sus carreras pero realmente quien da el dinero es Dios y nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios si tu confianza no te ha puesto en Dios tú eres un religioso no un cristiano entonces dos primero te dije ayuda a aumentar el índice de criminalidad y corrupción porque todo el mundo quiere copiar al que tiene las zapatillas aunque no tengo la plata y voy a hacer lo que sea voy a robar voy a hacer lo que tenga que hacer dos genera pobreza y espíritu de escasez la pituquería y mira mi país mi país hay una pobreza impresionante pero una riqueza tremenda también decía Antonio Raimondi un científico italiano muchos dicen que no fue él pero yo desde niño lo escuché estudié en una escuela italiana y me y dijeron él decía que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro dime si todos los países en Latinoamérica no lo son y mi país sigue siendo un mendigo sentado en un banco de oro lo han encontrado hay yacimientos de oro de plata hay gas natural hay petróleo el mar está riquísimo que lo vienen los rusos levantan pescado y por el peso lo vuelven a tirar a las orillas es impresionante yo caminaba por los mi padre con los campos los campos de algodón cuando nos íbamos a la hacienda Wando una hacienda de naranjas y veía todos los camotes tirados después de haber recogido ya la cosecha y le decía papá y esto y la gente se muere de hambre y había camotes por toneladas entonces dos genera pobreza y espíritu de escasez la gente no vive una realidad financiera gasta más de lo que tiene por eso están pobres ¿ok? para verse mejor que los otros viven de crédito tarjetas de crédito líneas de crédito deudas de todo tipo cuando salen los teléfonos los teléfonos tienen teléfonos caros pero pagan por minutos porque no los pueden pagar entonces quieren que la gente vea quieren ser pituco que la gente me vea que yo pertenezco a esa clase social no sea tonto venga a Jesús y automáticamente cuando usted recibe a Jesús usted va a ser real sacerdocio no necesita pretender otros acuden a los robos acuden a los robos y a la corrupción lo que está pasando en mi país otros al narcotráfico y terminan muertos dinero fácil venden sus pertenencias malbaratean sus pertenencias para tener dinero y tener el pantalón que tiene el vecinito que es pituco o dice que es pituco estafan a otros por dinero ¿ves lo que está pasando? estamos ocasionando hemos creado pobreza en Latinoamérica extremadamente rica ¿ok? vamos a Proverbios 21-20 a ver si me pasé por ahí perdón Proverbios 13-11 primero Proverbios 13-11 para lo que está pasando en mi país aunque corrupción en todos los países de Latinoamérica aplaudo lo que está pasando en El Salvador aplaudo a ese presidente que confía en Dios y no tiene miedo de las maras el Perú mi país puedo hablar de él y su gente están pasando pobreza por esta razón Proverbios 13-11 dice la fortuna obtenida con fraude de conmigo fraude disminuye ¿qué harán los presidentes que salieron con 30 millones de dólares 30 millones o billones de dólares los encuentran tirados allá creo que en Washington no sé dónde está este presidente el expresidente del Perú los policías lo encontraron tirado en un parque borracho claro porque el robarle a una población que se está muriendo y en esa época se estaban muriendo los niños es robarle a Dios tú con ninguna conciencia puedes soportar eso por mucho tiempo es una de las cosas que debemos tomar en cuenta y por eso te digo que yo duermo muy bien tengo mucha paz porque mi conciencia la limpia a Dios cuando le pido perdón y me convierto de mis malos caminos son dos cosas ¿ok? la fortuna obtenida con fraude fraude que es lo que estamos hablando lo que está sucediendo en mi país disminuye es corrupción fraude es corrupción pero el que recoge con trabajo la aumenta la gente la gente del Perú es muy es muy trabajadora pero muchos de ellos hacen fraude sacan licencias por debajo de la mesa ¿no? y es propio de lo que el país está haciendo con mi padre abriamos empresas y teníamos que esperar un año que nos dieran la licencia aquí te la dan en cinco minutos y te la da una máquina ¿por qué? porque eso hace crecer al país y nosotros ¿por qué teníamos que demorar para una licencia de funcionamiento un año? porque había que romperle la mano con dinero había que meterse en el fraude satanás es muy astuto nos ha puesto muchas trampas mano de ahora en adelante usted cristiano no entre en fraude espere en Dios ores dobles rodillas que se rompa toda barrera de fraude en nuestro país para que podamos vivir tranquilos ¿ok? entonces uno de los problemas las riquezas de vanidad disminuirán pero el que recoge trabajando las aumentará mira fraude y vanidad que interesante lo que dice la otra versión las riquezas ilusorias disminuyen mira compadre la fraude vanidad en tres versiones diferentes ilusorias el que la junta poco a poco la aumenta el que trabaja ¿ok? a ver ¿dónde estamos? dice Eclesiastes 5.10 este es el manómetro el medidor que te tienes que poner para saber si tú amas el dinero o no dice quien ama el dinero de dinero no se sacia ¿te das cuenta por qué en Perú hay mucha pituquería hay mucha cosa hay mucha pompa y ahora hasta maceratis venden en el Perú y hay un un dealer de maceratis pero la gente ama el dinero de dinero no se sacia si el país es rico lo lógico sería que si tenemos oro plata y somos en el agro tremendo si tenemos gas y tenemos todos esos yacimientos que hay en el Perú sin contar el turismo nuestro país debería ser rico extremadamente rico o sea la gente no tendría por qué haber pobreza ¿cuál es el problema? que la gente ama el dinero y por eso no se sacia de dinero olvídese del dinero hermano el dinero viene solo haga la voluntad de Dios quien ama las riquezas nunca tiene suficiente cuando mi padre empezó a hacer empresa él era un dador él pagaba las cuentas si nosotros salimos de la unidad de vecina de Mirones pero hemos vivido mejor que mucha gente incluso en Europa y eso es otro tema y si quieres te lo cuento por teléfono pero una cosa te voy a decir el trabajo de mis padres la visión de mis padres la mente de Cristo tú que dices tener la mente de Cristo quien ama las riquezas nunca tiene lo suficiente también esto es absurdo hoy que se fue mi padre hay problemas y yo creo y voy a ministrar a mi familia porque creo que hay problemas con el tema de la codicia con el tema de robarle a Dios hermano no le robe a Dios no voy a juzgar dije creo con mi opinión soy libre y muchas familias del Perú le están robando a Dios por eso merma el dinero no lo haga cada vez que entre alguien entra a nuestro grupo yo lo primero que hago es que aprenda diezmar le enseño y como no pueden dejar el dinero aquí le digo diezmar donde estás otros pastores abren iglesias para tener dinero para mi no ha sido necesario porque toda la vida en mi familia hubo dinero lo que tuve que hacer Dios es hacerme entender que el dinero no se ama y que si buscas tener más dinero vas a tener menos no está hablando de hablando perdón no está hablando de trabajar por el dinero está hablando de amarlo y quieres tener más y quieres tener más y pasa algo siempre se rompen las máquinas se rompe el auto pasa siempre algo porque tienes amor al dinero dile a Dios que arranque porque porque si tienes amor al dinero dice la biblia donde estuviese tu corazón ahí estará tu Dios no puedes servir a mamón a las riquezas y a Jesús o sirves a Jesús o sirves al dinero no puedes servir a los dos yo creo que los cristianos financieramente tienen que ser buenos toreros cuando la riqueza viene haces ole dejas pasar por debajo de la capa lo que pertenece a otros los bendices entonces Dios te continúa bendiciendo a ti ya hace muchísimo tiempo que nosotros no estamos preocupados por el tema de dinero la única razón por la que yo le enseño a la gente a diezmar y ofrendar es porque eso fue lo que Dios le enseñó al pueblo judío para hacer lo que son ahora si usted no lo quiere creer pues haga lo que sea siga viviendo como vive ok pero eso es lo que Dios dice pero eso es otro tema lo vamos a enseñar también otro día ok mira tres estamos hablando de las consecuencias de la pituquería de este efecto pituco en el Perú crea un sentimiento de inferioridad en otros a los que se los creen y un conformismo porque es el efecto de la esclavitud cuando tú tienes gente que le pagas lo que a ti te da la gana cuando vienen a trabajar a mí me da mucha pena una muchacha que viene y te corta el pelo en el Perú y acá ganan veinticinco treinta cuarenta dólares cuarenta dólares por un corte de cabello que eso es lo que debería costar para que la gente no siga pobre allá les dan diez soles quince soles veinte soles porque le das lo que te da la gana eso es esclavitud y nosotros hemos fomentado esa esclavitud de ahora en adelante dele paguele y dele propina bendígalo porque la escritura dice dad y se os dará yo siempre hago eso a mí nunca me ha faltado nada absolutamente nada aunque he tenido que lavar platos limpiar pisos pero mi esposa y yo y mi hijo jamás te van a decir que a nosotros nos ha escaseado algo en este país ni afuera ¿por qué? porque aprendimos a dar quizá no sea el mejor dador pero aprendimos a dar dice en mi país hay un problema la gente se compra un auto trabaja si puede se compra una casa tiene una carrera y este ya están realizados ahí está el problema por eso vas a ver tantas casas deterioradas gente caminando en mercedes ven que se caen a pedazos ¿por qué? porque si tú no logras entender que Dios te bendice para que tú bendigas nunca vas a ser bendecido ay pero me va a ser me va a faltar si yo doy de lo que no tengo pastor me va a faltar a mí bueno ¿y dónde está tu fe? ¿cómo puedes cantar Dios todopoderoso dueño del cielo y de la tierra y no puedes creer que Dios no te puede pagar una mísera una 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 mísera este un mísero de dinero para pagar tu renta por cuatrocientos quinientos seiscientos mil soles ¿en qué Dios crees? de repente tu Cristo si es hecho en Capón Capón es el barrio chino de Lima quizás tu Cristo si es hecho en China quizás tu Espíritu Santo si es hecho en China y entonces no puedes creer ahora si eres de aquellos que está esperando que te caiga del cielo eso no va a suceder porque Dios bendice al dador alegre Dios bendice al que se mueve la fe sin obra se es muerta yo tengo fe que Dios me va a bendecir van a pasar cincuenta años y lo único que va a suceder es que vas a envejecer para que Dios te bendiga tienes que moverte en fe en fe este es que me va a faltar para mi comida no te va a faltar hermanos yo ya les he contado muchas historias de las como nosotros aprendimos a dar y Dios nos bendice por eso porque tiene que haber fe porque a Dios le agrada a la gente con negocios porque le dice al pueblo judío yo soy tu Dios quien te da la capacidad para que hagas para que hagas riquezas porque el abrir un negocio implica fe y la mayoría tiene miedo y esa es la razón por la que no lo hace miedo es opuesto a la fe entonces si tú empiezas a aplicar a fe ahora asegúrate de servir a Dios porque quizás te tires a una piscina que no tiene agua tienes que ser dirigido por el Espíritu de Dios y ten cuidado con eso pero esta 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 pituquería crea un sentimiento de inferioridad y y y un conformismo ¿no? o sea eh mira me voy a quedar ahí porque creo que el tiempo se acabó que rápido vuela que tremendo Isaías 23.9 quería mostrarte algo ¿dónde estamos? número 7 Isaías 23.9 dice algo bien interesante que Dios me mostró hoy el querer tomar posiciones de de pituco de de ser mejor que el resto de de tener conocimientos de champanes y rones y y comidas y de ropa y de zapatos y de carros para minimizar al resto eh trae orgullo y Dios tiene un problema gravísimo con eso que va a ser el efecto contrario al que tú estás buscando por eso tenemos tantos pitucos baratos en mi país mira lo que dice Isaías 23.9 dice el señor de los ejércitos lo ha planeado esto estoy leyéndote lo ha planeado Dios para abatir el orgullo de toda hermosura para humillar a todos los nobles de la tierra a ver lo vas a poder leer en otras versiones donde dice toda hermosura en otra versión dice toda gloria vamos a ver significado de gloria gloria humana fama honor esplendor y buena reputación por eso en nuestras familias en el Perú rara vez vas a ver a tus padres que piden perdón o que admiten que sus hijos están hecho un desastre porque ellos hicieron de ellos un desastre porque tienen que proteger su buena reputación Jesús dice humíllate admite error manda a los profetas hacia allá 58 y le dice levanta la voz dile no es así como tú crees tú no eres bueno arrepiéntete sepulcro blanqueados está diciendo mira te ves bonito por afuera tu reputación la proteges pero el año sigue pasando de generación en generación gloria fama honor eso es lo que quieren el teléfono es perfecto para las famosas ahora todas las niñas salen y toman su teléfono ok buena reputación voy a volver a leer Dios va a abatir golpear apagar destruir todo lo que sea orgullo que se levanta como efecto de la gloria humana que está diciendo Dios que no quiere que haya gloria humana que no quiere que haya un efecto de lo que tú has logrado sí pero lo que quiere es que eso no cree orgullo y que seas mejor que el resto sino que lo que él quiere es que tú lo glorifiques a él y edifiques a otros con lo que has logrado aún con tu esfuerzo aunque Jesús dice sin mí nada puedes hacer tú eres lo que eres porque Jesús lo permitió por eso tú no sabes cuándo vienes y cuándo te vas para que entendieras que alguien más tiene el control voy a tener que parar ahí mi hijo tenía razón me falta mucho todavía pero quería quedarte dejarte con esto y que analices este verso bíblico mira orgullo para empezar el señor de los ejércitos vamos a leerlo de nuevo lo ha planeado para abatir destruir golpear el orgullo de toda hermosura de toda gloria para humillar humillar ya que no te humillas tú yo te voy a empezar a humillar a todos los nobles a todos los pitucos a todos los que quieren tomar una posición de la tierra mira lo que es orgullo orgullo es soberbia estos son sinónimos de orgullo orgullo es soberbia diccionario engreimiento wow eso me suena a ser mimado altanería mi país le faltan el respeto hasta la policía la gente altiva oh usted no sabe quien yo soy altivez arrogancia vanidad oh ojalá que yo no encuentre en la fiesta quien se haya hecho tenga un vestido como el mío porque yo tengo que ser exclusivo tengo que mi traje tiene que ser diferente al resto porque yo soy diferente presunción yo soy más lindo yo soy más bueno yo soy más inteligente y al final me llamó la atención sinónimo de orgullo desprecio no es lo que hacemos en nuestro país despreciamos a otros por lo que no tienen o la manera como hablan ¿sabes lo ignorantes que somos que tenemos que venir hasta este país y tener esforzados que hablar otro idioma que no es el español para poder entender por qué en la sierra de mi país la gente no puede pronunciar bien Lima porque simplemente la lengua natal de ellos fue el Aymara o el Quechua o las lenguas de la selva del Perú no el español el español le fue impuesto por eso hermano tú que vienes de fuera del país tú en el Perú le hablo y creo que esto sucede también en toda Latinoamérica tú que viniste y dejas todo por la basura limeña orgullo barato pituquería barata no lo hagas hermano porque cuando estabas allá y ojalá este presidente que habló de descentralización y yo dije aplaudí dije eso es lo que necesitamos que la gente no tenga que venir a Lima para decir que son alguien la gente ya era alguien tenían mejores principios mejores valores yo he conocido empleadas en mi casa me llamaban joven bueno yo decía me llamo Tito pero ellas se ponían en una posición de servidumbre y eso no está mal bíblicamente entendían que esta casa me da de comer pero yo me acuerdo que yo traía regalitos de cuando venía y se los daba y me decía joven yo le voy a traer un queso de mi ciudad era de unas ciudades de la sierra y me ponía a conversar con ellos y me di cuenta los fanfarrones que éramos en Lima que esa gente tenía mucho más de lo que nosotros teníamos me hablaban de cabezas de ganado me hablaban de tierras me traían unos quesos impresionantes yo nunca maltraté a las empleadas eso es propio de un corazón deshumanizado y sobre todo al llamarse cristiano la gente basurea a la gente ¿sabes a quién estás basureando tú que piensas que eres cristiano? la Biblia dice que estás basureando a Jesús no me digas que lo amas eso es una mentira Dios lo dice de esta manera hipócrita ¿cómo puedes amar a Dios que no ves cuando no amas a tu prójimo a tu hermano al que no ves? esto le va a sonar muy duro a algunos quizá no vuelvan a entrar al final de esta prédica pero si queremos cambiar nuestros países si tú que no eres del Perú pues te diste cuenta que tenemos exactamente los problemas en mi país les llaman cholos de M indios de M bueno en el tuyo les llamarán nacos en el tuyo les llamarán guasos pero es exactamente el mismo problema voy a pedirle a Paolo otra vez es demasiada información la que tengo para que podamos ver la próxima semana también terminar con esta prédica no le voy a añadir más cosas pero si tocas tu corazón y pones la mano en tu pecho te vas a dar cuenta que a veces hemos tratado al perro mejor que a los nuestros y aquí se hizo un experimento se dejó un perro tiradito y todo el mundo paraba después dejaron un anciano tirado en la calle nadie paró a recogerlo nos estamos deshumanizando ¿quién nos enseñó? ¿quién nos metió en esa orgía de información de la que no queremos salir y queremos estar metidos en el teléfono escuchando lo que hace la fulanita o la sultanita o los que hacen otros o ¿quién nos enseñó? ¿quién está metiendo a nuestros hijos a tener esa información arrogante que hasta su forma de vestir ha cambiado? ¿quién nos está haciendo de esa manera? y es obvio no tienes que ser muy inteligente para darte cuenta que está destruyendo nuestra sociedad mi interés no era fastidiarte pero si esto que he dicho hay algo que no sea verdad llámame quiero hablar contigo y explícame dime pastor usted está equivocado y si estoy equivocado yo me convierto a tu pensamiento y me convierto yo en un caviar más pero prefiero ser como Cristo aunque todavía no he llegado ahí hasta que todos lleguen a la altura del varón perfecto que es Jesucristo hermano tú que eres cristiano ahora no trates de copiar a esa gente no lo hagas dile que hay un Cristo que murió por ellos que no necesitan vivir como disfrazados en Halloween todo el año y toda la vida que necesitan doblar rodillas y arrepentirse entonces Dios oirá desde los cielos mira lo que dice y si lees al final dice y sanará su tierra quizás es la razón por la que estás enfermo quizás es la razón por la que duermes tomando pastillas cuando Dios envió la paz mi paz les dejo y mi paz los doy les doy y no se la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo si tú estás lleno de miedo si estás lleno de turbación si necesitas pastillas para dormir algo anda mal hay una alarmita que te está diciendo no eres lo que piensas que eres y si esto ha llegado a tu corazón y tú eres de los que reciben como dice la escritura el ser reprendido no neciamente vas a amar esta predica la palabra de Dios lo que escuchaste que fue una otra cosa que lo que Dios dice te voy a pedir que inclines tu rostro vamos a orar si esta predica te ha llegado te voy a pedir que en este momento le digas al Señor ¿sabes qué? Señor perdóname porque si entré en una petuquería barata y mi familia está siendo destruida si te diste cuenta que estás fanfarroneando y no eres lo que dices que eres bueno es tiempo de decir Señor ahora yo quiero ser como Jesús no quiero copiar a ningún caviar no quiero copiar a ningún pituco no quiero copiar absolutamente nada que no seas que no seas tú y ahí está te voy a pedir inclines tu rostro vamos a orar por la iglesia y vamos a adorar un poco olvídate de mí cuando empieces a adorar cierra tus ojos y levanta tus manos Padre yo te doy gracias por la oportunidad que me das a través de este medio de poder hablar tu verdad y aunque tu palabra dice que muchos escogerán la mentira hay muchos que escogen la verdad y saben lo que tu palabra dice Señor en nombre de Jesús bendigo a cada familia a cada persona que entró y te pido que hoy en adelante vivan como tú quieres te busquen a ti tú dijiste venid a mí los que estáis trabajados y cansados que yo los haré descansar te pido traigas paz aquel que está cansado aquel que hoy se arrepiente hermano si hay un buen momento para irse de rodillas es este momento si hay un buen momento para hacer lo que Dios nos pide que nos humillemos es este momento y si tú has traído esa pituquería a tus hijos le has enseñado mal es un buen momento para arrepentirse si no le has enseñado sencillez si no le has enseñado respeto es un buen momento para arrepentirse y pedirle a Dios que te dé sabiduría y inteligencia para poder enseñarle a tus hijos el amor de Dios que implica respeto implica temor temor reverente no miedo en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de temor y todo espíritu de cobardía y lo ordeno fuera de la vida de cada persona que entró fuera de sus familias hablo a las mentes y lo ordeno al enemigo soltar toda mente y todo corazón tomo autoridad y tomo la armadura de Dios en este momento y declaro que mis armas no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas y declaro que toda fortaleza de control toda fortaleza de inseguridad se rompe Señor envía ángeles donde están mis hermanos ahora y mientras adoramos y alabamos Señor te pido empieces a hacer la obra que tú has prometido hacer purificarnos con tu Espíritu Santo trae convencimiento de pecado Espíritu de Dios eres bienvenido a cada mente a cada corazón dile tú ahí mientras estás con tus manos levantadas dile Espíritu Santo eres bienvenido a cambiar mi corazón Espíritu Santo eres bienvenido a cambiar mi mente Espíritu Santo eres bienvenido a cambiar mi familia dile Salmo 51 dame un corazón nuevo necesito un corazón nuevo dile Señor pelea mis batallas veo a alguien que siempre le dice al Señor ya estoy cansado ya estoy cansada ya no soporto más no aguanto más deja que Jesús sea tu fortaleza deja que Jesús sea tu castillo fuerte deja que Jesús sea tu libertador el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y dirá al Señor esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te libra hoy del lazo del cazador ordeno en el nombre de Jesús que ese lazo se rompa él te libra hoy del lazo Espíritu Santo eres bienvenido a esos hogares tómalos completamente abre la puerta espiritual de tu hogar abre tu corazón para que la lluvia del Espíritu Santo empiece a regar esa tierra que ha estado endurecida por muchos años que te ha traído enfermedad porque no tenías paz la enfermedad entró al hombre a raíz del pecado dice la Biblia pregúntale en este momento mientras oramos mientras adoramos dile a Dios eres grande Señor no tengas vergüenza la vergüenza es temor y el temor no ha sido dado por Dios él dice yo no les he dado espíritu de temor yo no les he dado espíritu de vergüenza sino de poder amor y dominio propio que son espíritu gracias Señor poder amor y dominio propio desata sobre esos hogares Señor gracias te doy victoria hay en el pueblo de Dios victoria donde estén se rompe el entendimiento de iglesia como edificio la iglesia eres tú y el Espíritu Santo quería que llegáramos a todos los lugares y ahora estamos llegando vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura ahora mismo pido que el Espíritu de Dios toque a la gente allá en México en Concal en Playa del Carmen pido en el nombre de Jesús que Manzanillo sea llenado por el Espíritu de Dios pido en el nombre de Jesús que Atlántida Uruguay sea tomada por el Espíritu Santo la Escritura de Dios dice pídeme naciones pídeme ciudades Dios quiere yo le pido la nación uruguaya para 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 Cristo yo pido la nación mexicana para Cristo pido mi nación para Cristo declaro Señor y pido por las elecciones del Perú en unos días te pido Señor entren hombres de Dios ato toda corrupción y te pido envíes ángeles Señor a esos lugares Padre y levantes aquel que te honra tu palabra dice Señor que tú honras al que te honra Padre te pido se formen equipos de trabajo en el Perú equipos de trabajo bajo moral bajo principios morales bajo temor de Dios te pido proteja Señor a tus hijos como protegiste al presidente Señor del Salvador te pido en el nombre de Jesús que tú tomes las manos Señor de mi nación la cual me vio nacer y la que amo con todo el corazón porque es la nación que tú me diste y toques a cada hermano Señor y los sientes que ellos sepan que están sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales como dice tu palabra que ellos no son cualquier cosa que ellos no son basura que no son ciudadanos de segunda categoría que son hijos e hijas de Dios te pido Señor siempre es esa semilla de entendimiento en el nombre poderoso de Jesús tú eres santo tú eres santo tú eres santo empieza a decirle a Dios eres santo eres santo eres santo y le eres bienvenido a mi vida cambia lo que tengas que cambiar rompe lo que se tiene que romper le ordeno a todo espíritu inmundo salir de las mentes salir de los corazones Dios es espíritu no tiene barreras no hay impedimentos que lo puedan parar en el nombre de Jesús suelta le hablo a todo matrimonio roto en el nombre poderoso de Jesús te ordeno que sueltes todo matrimonio roto en el nombre poderoso de Jesús te ordeno que eso veo veo parejas donde el enemigo ha puesto barreras mentales veo parejas que están a punto de querer separarse y están pensando separarse porque hay argumentos por desconocimiento de Dios que el enemigo ha puesto en sus mentes y en sus corazones y en el nombre de Jesús yo derribo esos argumentos y desato el amor de Dios sobre esas parejas en el nombre de Jesús se ha roto se ha roto se ha rota toda maldición de rompimiento generacional en el nombre de Jesús eres libre por el poder de la sangre de Cristo eres libre y convencido por el Espíritu Santo varón Dios quiere que tomes el control de tu familia varón Dios te va a pedir cuentas a ti como le pidió cuentas a Adán aunque Eva había cometido el error varón Jesucristo es la cabeza del varón y de la iglesia y tú eres la cabeza de tu mujer dice la escritura y como consecuencia de tus hijos no puedes escapar de tu responsabilidad el que no cumple con su casa el que no le suple a su casa dice la escritura Dios hablando es peor que un impío no interesa que tan espiritual y cuantos demonios hayas echado el Cristo en nuestros países es el mismo en todos los lugares y el obra y enriquece a quien el quiere enriquecer no es excusa tú que estás acostumbrado a vivir de excusas estás acostumbrado y siempre sacas una tarjetita de excusas y ahora el COVID es una excusa pero para Dios no es una excusa porque es un tema de fe y sin fe nadie puede agradar a Dios solo la fe agrada a Dios en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre ti sanidad sobre tu mente sanidad sobre tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús le hablo a todo cáncer a toda enfermedad mental a toda enfermedad estomacal a toda enfermedad en el flujo sanguíneo le hablo a toda enfermedad en tu sistema respiratorio le hablo a toda enfermedad en tu sistema hormonal en el nombre poderoso de Jesús y le ordeno fuera así como entraste sal fuera y no regresas y desato la santidad de Dios sobre ti le pido a Dios que toque tu sistema nervioso ahora Él ha prometido sanar a larga distancia hacer señales y milagros y ahora mismo le hablo a tu sistema toda deficiencia de vitamina Padre te pido les de sabiduría a mis hermanos hay algunos que tienen deficiencia de B12 y por eso su sistema no funciona bien y sientes dolores en tu cuerpo no todo es espiritual Dios puso a los médicos y la medicina y algunos tienen carencia de B12 y por eso paran intranquilos y no pueden dormir le hablo a tus neuronas tú que estás perdiendo la memoria en el nombre poderoso de Jesús y te declaro libre por el poder de la sangre de mi Cristo más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él porque no puedes dormir y por sus llagas hemos sido ya sanados por sus llagas estamos sanos ya dice la Escritura recibe la sanidad levanta tu mano y si necesitas un hígado nuevo jálalo en fe y recibe porque hay partes esperando allá arriba hay ángeles con partes de tu cuerpo con ojos nuevos para que los anteojos los dejes con hígados nuevos con corazones nuevos con estómagos nuevos con huesos nuevos solo Dios está esperando que tengas la fe suficiente para entender que ya te sanó en el nombre de Jesús Él ya te perdonó porque vives todo el tiempo pensando que no lo ha hecho culpabilidad te hablo ese es el lenguaje del enemigo no el lenguaje de mi Dios espíritu de culpabilidad te ordeno suelta esas mentes suelta esos corazones todo el tiempo caminas en culpabilidad por eso es que has minimizado a tu familia por eso que has minimizado a tus hijos porque sabes que cometiste errores en la niñez de tus hijos que los ha convertido a muchos en cuervos porque hay un dicho que dice cría cuervos y te sacarán los ojos y esa culpabilidad no te deja dormir pero Dios quiere que sepas que si te humillas y admites error Él va a sanar tu tierra Él va a escuchar tus peticiones es más ya los escuchó necesitas creer que Él es un Dios perdonador y lo es a tus pies Señor entrego todo lo que soy dile al Espíritu Santo que te lleve a toda verdad pero no a la verdad bíblica solamente sino a tu verdad lo que realmente eres no lo que tratas de ser Espíritu Santo eres bienvenido a las familias no lo que la pituquería trata de hacer de ti sino lo que eres lo que tú eres Espíritu de Dios te pido que le hagas saber a la gente quienes realmente son para que no vivan con máscaras Señor proclamo libertad te arranco toda máscara en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo desde ahora en adelante vas a vivir bajo la simpleza de Jesús con el amor de Jesús bendecido por Jesús sin tener que tener que copiar a nadie no vas a tener que copiar a nadie no necesitas copiar a nadie porque Él te hizo a su imagen y semejanza y no solamente hizo te hizo a su imagen y semejanza sino que te hizo único y única dile yo recibo eso Señor soy único hay un plan para mí recibe el plan de Dios para tu vida en el nombre poderoso de Jesús gracias 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 dile mi humillo ante ti Señor eso es lo que es la iglesia un hospital pero tienes que dejar que te cure el Señor tienes que dejar que su Espíritu Santo venga sobre ti gracias Señor y aquí permaneceré permaneces postrado ante su presencia postrado a tus pies y ahí permaneceré Señor y aquí permaneceré con los pies de Cristo si tú humillas Él te levanta hermano si tú humillas Él te levanta y aquí permaneceré postrado a tus pies postrado a tus pies Él te rodea con cánticos de liberación ahora mismo en el nombre de Jesús Él te rodea con cánticos de liberación esa pesadez se va ese dolor se va esa heaviness se va en el nombre de Jesús yo hablo a todos en el nombre de Jesús yo hablo a todos en el nombre de Jesús tú terminas en el nombre de Jesús toda pesadez se va y regresa la paz de Dios la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que no puedes entender Señor llévalos a ese lugar donde solamente estén ellos y tú y háblales háblales Señor gracias gracias por cada oveja gracias Jesús te adoramos Señor tú eres signo yo no me avergüenzo del evangelio porque vi poder de Dios en mi familia vi poder de Dios en mi iglesia yo no tengo problemas para adorar a un Dios que antes no podía adorar y no podía levantar ni siquiera mis manos porque levantamos nuestras manos en señal de rendición y en señal de libertad y no nos avergonzamos de un Dios todopoderoso que ha hecho cada célula de tu cuerpo que ha hecho tu mente y cada sistema que hasta el día de hoy ningún médico y ningún científico puede entender a ese Dios adoramos a ese Dios bendecimos a ese Dios pedimos misericordia a ese Dios invitamos a nuestros hogares a nuestros corazones Padre ahora hay la lluvia de tu espíritu sana las tierras Señor tu palabra dice en el génesis que tú no enviabas que tú no enviabas agua a la tierra porque no había quien la labrara pero hoy la hemos labrado con tu palabra y hoy hay tierra moviéndose en esos corazones ahora envía el agua de tu espíritu envía Señor el agua de tu espíritu y sana mi tierra también sana a mi esposa a mi hijo a mi familia en el Perú y a cada familia en nuestra iglesia el Señor ha dicho que la casa de oración se levantará con poder y no para hablar la gloria de nadie pero tienes que rendirte al miedo tienes que rendirte al temor tienes que dejar que el Espíritu Santo tome tu lengua y tus labios para hablar sin temor a las represalias viene una nube y una lluvia poderosa y tú lo vas a saber déjanos saber cuando el Espíritu Santo te haya tocado envíanos un whatsapp un email lo que puedas envíanos un mensaje déjanos saber que el Espíritu Santo estuvo en tu hogar como Él lo ha prometido yo lo sé que estuvo ahí ahora Dios quiere que tú le digas al mundo y compartas las prédicas de que hay un Dios que nos vino a visitar y quiere permanecer con nosotros que nos hizo templos de Él y tú y yo somos templos del Espíritu Santo y donde tú vayas Él será tu restaguardia donde tú vayas y pises allá habrá paz donde tú vayas y pises ahí el enemigo tendrá que correr porque para eso vino el Hijo del Hombre, Jesucristo para destruir todas las obras del enemigo y ordeno que toda obra del enemigo sea destruida hoy en el tiempo de Dios en el nombre de Jesús ahí donde estás dale un aplauso fuerte al Señor dale gloria y honra y dile gracias Jesús gracias Jesús gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás bendito eres Señor te alabamos te bendecimos Él ha prometido y cada vez que Él prometió algo lo hizo Él prometió a mi esposa y a mí que nos diera un hijo que no podíamos tener y lo tuvimos y te predica cada segundo domingo quizá tenga que terminar esta predica el próximo domingo Paolo sabe muy bien pero Él también va a venir a predicarte el siguiente domingo gracias te doy iglesia quiero bendecirte el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su presencia su rostro sobre ti el Señor te llene de su paz de su amor de su misericordia y seas lleno del Espíritu Santo seas lleno de su presencia seas lleno tu corazón y tu mente y seas cubierto con la sangre de Jesús que el Señor los bendiga